Hola Scorpio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de la semana semana del 5 al 11 de septiembre en esta semana empezamos por temas del amor, empezamos por parejas las cartas me hablan de tranquilidad, se vive un clima de tranquilidad, de paz de volver un poquito a la vida después de algunos problemas la verdad es que te veo como reconstruyendo tu relación poniendo todo tu esfuerzo para que la casa vuelva a ser lo que era vuelva a tener un ambiente de tranquilidad, de paz, que la pareja resurja es como venga vamos a hacer las pases y vamos a poner todo de nuestra parte para que sigamos aquí, porque si no tal vez nos tiramos los platos en la cabeza por eso que Scorpio se va a estar presentando ante la pareja con calma aunque domina toda la situación de lo que viene pasando pero dice mira voy a hacer el esfuerzo y te voy a demostrar que todo está bien te voy a demostrar que puedo lidiar con estas situaciones y así lo vas a hacer, porque te muestras justamente como alguien decidido como alguien empoderado, empoderada y que vas a poder tenerlo todo tranquilo ok, vámonos ahora a ver cómo está Scorpio que está intentando encontrar el amor y me habla de estar en una especie de incertidumbre con una persona que te gusta una persona de la cual tal vez te estás enamorando pero tienes duda de si estás solo, sola de si todavía tiene relación con una especie de expareja estás entre esto es que estás solo, es que estás sola, es verdad es posible que tengas algún tipo de encuentro con esta persona y eso lo único que va a hacer es exacerbar ese romance ese enamoramiento que está surgiendo ya me contarás vamos a ver cómo está Scorpio que está viviendo una relación de triángulo amoroso o una relación digamos de terceras personas y en este caso es posible que tú te enfades mucho con el ser querido, el ser amado que aunque te presenta todas las frases de amor te dice que te quiere, que te ama, que esto, que lo otro tú vas a decir, tú me estás engañando tú no me estás diciendo la verdad tú, 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 pipipi ¿vale? esta persona yo creo que también está teniendo problemas del otro lado ¿ok? por eso es que estos días son muy delicados dependiendo de lo que quieras conseguir y obtener como relación con esta persona, tu ser querido vas a tener bastante cuidado en lo que haces porque puede ser que tú te pelees por tu lado la otra persona se pelea con tu pareja y pum, todo se desarma ¿vale? al revés tal vez si eres un poquito vamos a decir controlado, controlada con tus emociones te vas a dar cuenta de que la, digamos, marido o esposa formal de tu pareja se está dando cuenta de algunas cosas y es posible que esa relación termine y tú recibas a tu pareja y entre comillas le des mayor consuelo y hasta tengas una relación de a dos ¿vale? así es que a mirar muy bien lo que sucede vámonos ahora a ver qué está pasando en cuestiones económicas con Scorpio durante estos días ok las cartas me hablan de estar como bastante preocupado o preocupada por un dinero un dinero que puedes estar recibiendo me hablan como un hecho afortunado el recibir este dinero sobre todo para quienes están moviendo papeles contratos compraventas y hasta para algunas personas que les gusta jugar a la lotería así es que dinerito que recibes para ti vamos a ver cómo está el trabajo para Scorpio estos días ok hay un poco de problemas estos días en el trabajo te sientes que no puedes resolverlo te sientes también que al hablar con los jefes las jefas tal vez no se te da todo el apoyo que tú quieres y esto te va a coger un poco de improviso yo te diría proponte como como una persona de ayuda como una persona que va a estar apoyando cualquier decisión de la empresa y deja pasar unos días a que todo se clarifique no te metas en problemas no te los busques vámonos a ver cómo está Scorpio que está a la búsqueda de empleo vale y que nos dicen las cartas para ti ok las cartas lo que me dicen es que ok que estás como a la víspera de una contratación me hablan de entrevistas me hablan de tal vez presentarte en bolsa de trabajo esto en el futuro sí que va a dar un tipo de provecho no lo veo para esta semana vale ok si ves no lo veo para esta semana pero en el futuro sí que aparecerá ok vámonos Scorpio entonces a ver temas del hogar a ver cómo están los hogares Scorpio estos días ok guau cuánto problema cuánta situación complicada sobre todo para los que tienen niños sobre todo para los que tienen no sé suegras que visitan estos días hay que ir con calma porque estás como demasiado cargado cargado emocionalmente para soportar además a los niños a la suegra a la cuñada todo el mundo ahí metiendo su cuchara calma tranquilidad y si puedes antes de hablar o reaccionar de mala manera mejor ti que vas a ir al súper te escapas y sales un rato y te despejas vale ok vámonos a ver qué pasa en los estudios hay una carta aquí que se ha volteado la ponemos aquí estudios para escorpio cómo están los estudios wow excelentes noticias escorpio muy bien muy bien sabes que puede estar habiendo un cambio de actitud de alguna persona sobre todo mujer ahí en tus estudios sobre todo me sale como una especie de compañera querida sí o tal vez una buena profesora y hay un cambio de actitud bastante positivo que te va a ayudar sobre todo en momentos donde las cosas pues no creas que no te no te están saliendo bien o no puedes con ello vale así es que muy bien angelito mío te deseo de todo corazón que pases una excelente semana nos vemos pronto bye bye